Y aprovechando que me trajeron estas panitas, pues vamos a hacer este delicioso flan de pana. Estas las vamos a poner a hervir. Y ya que yo las lavé, las piqué en cuadritos y ahora las voy a poner a hervir hasta que la pana esté suavecita. Cuando la pana esté así de suavecita, la vamos a retirar del fuego porque ya está lista, ¿ok? Y para hacer el caramelo lo que hice fue que en el mismo moldecito puse el azúcar y lo vamos a dejar ahí a fuego mediano hasta que ese azúcar se disuelva por completa. Y cuando ya tenga este colorcito así color marrón, ahí ya está hecho el caramelo. Lo que hice fue que le di vueltecitas por el lado cuando aún el caramelo está calientito, pero con mucho cuidado que no se vayan a quemar. Y ahora en la licuadora vamos a agregar la leche evaporada. Una lata también de leche condensada. Un cuarto de la barra de queso crema. Una cucharadita de maicena. Esto es opcional, si no le quiere echar maicena, esto es opcional, ¿ok? Agregamos la pana aproximadamente de una tacita, una tacita y media. Una cucharadita de vainilla. Y una cucharadita de canela, esto le da un sabor riquísimo. Le voy a agregar también dos cucharaditas de azúcar. Y aquí tengo los cinco huevitos que también vamos a añadirle. Y ahora lo batimos todo. Y ya cuando esté toda este batidita así, mira que rico queda esto, mi gente. Esto queda como bien espesita. Ay, dan ganas de tomárselo así. Y huele riquísimo. Ahora lo vamos a agregar al molde que ya teníamos, ¿verdad? Con el caramelo. Lo vamos a llevar a baño de María. Yo lo puse en esta bandejita porque va al horno. ¿Ven? Un poquito menos de la mitad. Lo vamos a llevar al horno a 350 grados por una hora más o menos y 45 minutos. Pero ya como a una hora y 25, usted va verificando, le va insertando un palillito o un cuchillito, lo que usted tenga al flan. Si sale limpio, pues ya está. Pero más aproximadamente en mi horno, una hora y 45 minutos. Aquí ya yo lo saqué de mi horno. Se tardó aproximadamente una hora y 20 minutos en mi horno. ¿Ok? Entonces, yo lo que voy a hacer es que ya lo deje enfriar un poco a temperatura ambiente. Luego lo vamos a llevar, cuando esté bastante frito, lo vamos a llevar a la nevera. Y ahí vamos a esperar a que enfríe en su totalidad. Y mira cómo quedó esta ricura. Mira qué flan más lindo, mi gente. Y cómo sabe. Esto sabe súper delicioso. Espero que esta receta le haya servido de ayuda. Y si es así, no olvides compartir este video y entrar a mis redes sociales como tu rinconcito dulce en Instagram, Facebook, YouTube y ahora también en TikTok. Y como siempre digo, mi gente, que pasen una dulce y deliciosa vida. Mira esto, qué cosa más rica. Mira esto, qué cosa más rica.